Hola a todos, yo soy Zack, también conocido como El Tío H, y hoy os traigo una recuperación de 4 tops que tengo en el canal, y para los nuevos esto es lo mejor. El por qué os traigo una recuperación por segunda vez es porque mi guionista está enfermo desde hace bastante tiempo y yo al trabajar de editor de vídeos no tengo tiempo suficiente para hacer guiones, apenas puedo editar mi propio vídeo, así que mandadle muchos ánimos al guionista. La recopilación de hoy es un top que tienes que ver sin nadie que esté en casa, y tened en cuenta que como son vídeos antiguos seguramente vais a ver alguna diferencia con mi voz o narración, así que tenedlo en cuenta. Aparte quiero mandar un saludo a los sobrinos premium que siguen apoyando el canal cada mes, si queréis un saludo también id a la descripción del vídeo. Y ahora comenzamos la recopilación de 20 animes especiales para ver solito en casa. En el puesto 5 está Aikagi. ¿Estáis hartos de que las chicas sufran, de que haya tentáculos, NTR y cosas raras? Bueno, estoy seguro de que este H si os gustará, ya que es un H tranquilo en todos los aspectos. Una pareja joven vive su vida feliz en armonía. Os explicaré el inicio. Unos compañeros de clase hablan sobre vivir solos y que el chico en un futuro quiere mudarse solas a un departamento, haciendo que el tema de conversación debe que la chica diga de que vive sola y ya tiene experiencia en ello. Él le dice que tiene suerte y demás, y al final andando a casa llegan a su departamento y ella avergonzada le dice de que si quiere entrar, que le enseñará las tareas domésticas básicas para poder vivir solo, acabando así viviendo juntos directamente. Vaya. ¿Por qué no me pasan esas cosas a mí? Ah, ya sé, porque soy otaku. Ay, me olvidaba. Desde ahí comenzó una historia de amor y muchos momentos en donde los dos leen la biblia seriamente, y para ser sincero, me molesta un poco que una waifu tan bonita como ella sea parte del mundo del H, y no del mundo de los animes normales. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estoy feliz con al menos saber de que ella no sufre como muchas en otros animes H. Kamimachi Sana-chan. Este H es bien enredado con la historia, pero en sí trata sobre cómo un tío se consiga novia. Esta chica se escapa de casa y no tenía dónde quedarse, así que con una aplicación del móvil encuentra a este chico, que le da cobijo en casa y todo lo necesario a cambio de que ella sea su novia. Pasarán dos años y estarán felices juntos, pero aparte de eso también descubriremos que en esos dos años hubo algo más. También hubo una albina que se juntó a ellos y los tres leían la biblia juntos, así que luego de mucho tiempo se encontrarán con esa albina de nuevo, pero parece que el prota cambió y ya no es así, solo quiere a la novia. Pero bueno, sea como sea, en el futuro seguramente de nuevo empezarán los tres a tener algo. Lo digo porque solo salió el primer capítulo y aún faltan varios capítulos más para salir en el futuro. En el puesto 3 tenemos a Maken no Hime wa Ero Ero Desu. Un anime H de fantasía. Aquí tendremos una princesa aventurera que ha conseguido una espada para enfrentamientos, aunque eso fue su mayor error, ya que según la leyenda es una espada maldita, una espada que te obliga a leer la biblia prácticamente. Pero para no liaros tanto, os lo contaré desde el inicio con más calma. Como bien dije, la princesa consigue una espada, y al día siguiente empieza a sentirse extraña, ya que empieza a toquetearse por sitios un tanto particulares. Y la cosa llega hasta tal punto de que el amigo de la infancia de la princesa, que de hecho también es su asistente, le tendrá que ayudar. Eso de hecho lo sabrá de una elfa que trabaja para el reino como una consejera, por así decirlo. La elfa, por muy raro que parezca, sabe cómo quitar esa maldición, o al menos quitarla por un tiempo. Y es, obviamente, leyenda la biblia. Así que el chico no tendrá más remedio que ayudar a la pobre princesita, al igual que es su amiga de la infancia. Y ahí es donde sucederá todo. Pero eso sí, no queda ahí la cosa, porque luego sabréis de que la maldita elfa también quiere leer la biblia, así que en el capítulo 2 sucederá tal cosa. Eso sí, olvidé mencionar también de que la princesa tendrá sueños extraños varias veces, pero no os preocupéis, no pasa nada malo ahí. Runners Pharmacy En este hecho de fantasía veremos como una chica se quedó viviendo sola y trabajando en la tienda de sus padres luego de que ellos hayan fallecido. Todo parecía ir bien quitando eso, pero luego la chica se entera de que el padre tenía una deuda muy grande de dinero y que ahora ella tiene que pagar esa deuda de alguna forma, vendiendo la tienda o de algunas otras maneras. El tío que vino a decirle eso también le dará la opción de conseguir dinero en la calle de una forma que ya sabéis. Ella salió por ahí a ver qué tal, pero al final leen la biblia con ella y encima no le pagan. Así que decide crear una para así decirlo para venderla y sacar dinero, ya que al igual que su padre y su madre, ella sabe algo de farmacéuticos. Pero bueno, eso no resolverá nada. Ya sabéis, es un H, no se puede esperar nada más. Y eso sí, aviso de que el segundo capítulo tiene una sorpresa. Y terminando con el puesto 1 tenemos a Oyasumi S. Bueno, aquí llegamos a algo que a muchos les gusta, los hermanitos. Imagínate que viene tu hermanita a casa de la escuela y te cuenta de que alguien se le declaró. ¿Qué haces tú? ¿Le dices de que haga lo que diga su corazón? ¿Tal vez le dices de que aún es pequeña? ¿O ir directamente con el chico que se le declaró y darle unos madrazos? Bueno, sea lo que hagas, seguro no harías lo que hace este protagonista, ya que él en vez de hacer algunas de las cosas antes mencionadas, decide ser el primero en leer la biblia con su hermanita para que nadie más lo haga. ¡Ja! ¡Qué buen hermano! ¡No me jodas! Pues sí, así sucede todo. El hermano pensando que ella dormía aprovechó y leyó la biblia con ella. Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Todo sigue con que la hermanita por las noches empiece a dormir mal y el médico le dijo de que se tome unas pastillas antes de dormir para estar relajada, pero lo que hace ella es no tomarlas y decirle al hermanito de que sí lo hace, consiguiendo de que el hermanito venga cada noche y... bueno, ya sabéis. Y sí, obviamente ella no durme, solo se hace la dormida. Puesto 5 Taboo Charming Mother Empezamos este top de forma normalita, con una trama bastante simple, pero un H que es un clásico a día de hoy. Una Okasan que se casa con un tío. Ella está soltera a causa de razones que desconozco totalmente, y poco me importa la verdad. Este señor con cara de sinazar polvo celestial tiene un hijo, el cual ve a la Okasan con cara de asco. A ver, guapo, sí, tener una nueva madre es difícil, pero tampoco te pases, colega. El caso es que cuando no hay nadie en casa suena el teléfono, y cuando ella lo toma, escucha la voz de alguien que dice ser un vecino. Vecino, el cual afirma que todos los que lo conocen purifican su alma. Supongo que ya saben de lo que hablo, y si no, os lo digo. Ellos siguen el sendero de Jesucristo y más cosas similares. Y pues cada vez que este señor llama, la Okasan, de alguna otra forma, tiene que hacer servicios especiales desde su habitación. A ver, sinceramente, si a mí me llama un tío que no conozca de nada, decirme que le alegre el día, pues yo le cuelgo. Y si por algún casual veo a alguien viéndome desde lejos, me fugo de mi casa y ya está. Pero bueno, esto es un H, aquí uno, viene a lo que viene. Como dato final, solo diré que al final del capítulo 1, el chaval es descubierto haciendo rituales raros con la ropa de ella, y obviamente estas situaciones no terminan nada bien. Oh sí, el H tiene 6 capítulos, así que tenéis para un buen rato. Apártense sin censura. Puesto 4, Suqueto Sancho. Ok, creo que me escucharéis un poco raro en este puesto. No precisamente porque tengo algo en la garganta o algo así. Tranquilos, que esté perfectamente, y más al ver este H. Para qué mentir, más que leer la Biblia, este H me dio bastante risa. Es más, me atrevo a decir que si arreglan los ojos y un poco la parte trasera a los dos protagonistas, le quitas la parte H y le haces una trama medianamente decente. Bueno, entre comillas. Este H fácilmente se podría convertir en un anime de comedia absurda como Grand Blue y prometo que no notarás la diferencia. Bueno, si obviamente te das cuenta que es un H. Pero antes un poquito de contexto. En resumen, este H principalmente trata de béisbol y es que el prota es un gran lanzador en este deporte. Pero el otro equipo recurre a tácticas sucias y especiales para despistar al prota, haciendo que una extranjera rubia y de ojos gigantescos sea la bateadora, con el objetivo de entorpecer los lanzamientos del prota y apostando una noche de lectura bíblica para él o cualquier otro chico que pueda parar sus bolas. El as del juego también. Pero después en otro partido llega una chica albina y morena que hace exactamente lo mismo y apuesta su más preciado legado. No sé vosotros, pero el simple hecho de apostar ese legado que se pierde una vez en la vida en un partido de béisbol ya se me hace bastante gracioso. Y si veis el anime completo ya entenderéis el por qué este puede ser otro anime perfectamente de comedia. Puesto 3, 300 yen no Tsukiai. Y obviamente no podía faltar un puesto de lo... Lito Fernández, sí, eso mismo. Podéis decir lo que queráis, pero vosotros pedís estas cosas, no yo. Mi trabajo simplemente es otorgar conocimiento. El anime comienza con una chica kawaii muy inocente que le gusta ir a la tienda para comprarse un dulce nuevo cada vez que puede, pero lastimosamente en uno de estos viajes a la tienda pues se quedó sin dinero y así terminó todo. Fin. A no ser que llegue nuestro amable salvador que le dice a la chica kawaii que le puede prestar dinero para comprar cualquier dulce que ella desee, siempre cuando ese dulce cueste menos de 300 yenes. Sí, de ahí sale el nombre, pero aparte de eso también sumando una paga extra. Hmm, sospechoso. Pero bueno, a veces uno para ganarse la vida debe hacer cualquier otro sacrificio, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que ella está feliz, ya que está rodeada de la compañía de su amable salvador y los dulces. A ver, esto es algo que a nadie le importa, pero para que os deis una idea de 300 yenes son alrededor de 3 dólares. Solo me falta decir que no os podéis perder este H que alguna que otra vez ya había salido en el canal. Parece que estoy invocando al diablo. Imagina que eres una linda chica que está enamorada del amor de su vida y quiere tener una vida tranquila a su lado. Esa vida tranquila la tienes hasta que pides un deseo que la cambia por completo. Un deseo que provocó que tu vida normal se arruinara por completo. En verdad tienes que ser muy tonto para hacer algo así. Pero bueno, volviendo al tema. Si lo pienso bien, la trama es parecida a Inuyashiki. Y ya veréis por qué, ya que este H trata sobre una chica que pide un deseo a una estrella fugaz. Y ese deseo fue dejar de ser una tabla de planchar. La cosa es que ella no sabía que eso no fue una estrella fugaz, sino un ovni, el cual se estrella en su casa. Ese ovni, muy generoso por cierto, decide arreglar su error y hacer una copia del cuerpo de ella, pero con ojos más grandes. ¿Veis? Esto es Inuyashiki, versión H. Entonces, ¿qué pasa después? Pues para no decir mucho más, la chica, entre comillas, presume su cuerpo a los otros estudiantes y se reencuentra con su amado, en donde el chaval pasará por el camino para convertirse en Moisés. Y eso sin contar los sueños literalmente algo mojados por agua especial que tendrá con su afortunado amigo y actual pareja. Hmm, ahora quiero que nos invadan los aliens, a ver si así a lo mejor me crece algo. La animación es buena, la chica es muy juguetona, el alien es un loquillo y está sin censura. Solo falta que te lo mires. Puesto 1, Makichan Tonao. Ok, aquí tenemos el H del primer puesto, que en parte es bastante normalito, pero tiene una historia entretenida. Es de esos animes celos que ves al prota y dices, ah, ojalá tener esa suerte en la vida real. Dejándose de lado, este H nos cuenta la historia sobre cómo un chico que trabaja para hacer juegos especiales está aburrido en su departamento a falta de inspiración, y pues sale a tomar aire fresco en el balcón. Sí, un otaku tomando aire fresco, eh, ¿quién lo diría? Aunque no tardó mucho en darse cuenta que escuchaba algo un poco raro cerca de él, y pues atraído por su intriga de saber qué es, se acerca al balcón de su vecino y se da cuenta que una chica pelirosa estaba abriéndose personalmente a Jesucristo. El caso es que el prota se queda hipnotizado por la habilidad de la chica para utilizar los dedos mágicamente, tanto que le da tiempo buscarse unas palomitas. Bueno, no literalmente, pero estuvo mucho tiempo observándola como si nada. Cuando ella finalmente se da cuenta de que el prota la observa, él va a su balcón a disculparse, pero afortunadamente ella es buena gente y le pide ayuda para continuar el sendero de Jesucristo. ¿Qué porcentaje había de que eso pase? Pues al 100%, ya que es un H. Siguiendo, digo de que estos dos al final se hacen muy amigos y ahora rezan a Dios cada vez que pueden, llegando al punto que hasta estando aburridos se ponen a leer la Biblia en el tren. Todo muy normal, hasta que las puertas se abren y... ¡Hasta aquí la explicación! Puesto 5. Saimin Class Sí, ya tenéis que daros una idea de cómo va a ir la cosa, por lo menos en el primer capítulo. La trama del anime en sí empieza con una clase como dice el título, en donde una profesora de la nada dice, oigan, tengo una idea, vamos a leer mutuamente la Biblia entre todos para hacer la clase más amena y interactiva. Supongo que estaréis estresados de tantas responsabilidades, ¿no? ¿Queréis que os diga lo peor? Que el diálogo no me lo he inventado yo. Ale, la mejor profesora del año. Cuando la profesora dice esto, todos sus alumnos están de acuerdo y empiezan a leer la Biblia en medio de clase como si fuera algo normal de la vida cotidiana estudiantil. Aunque, bueno, dije todos pero en realidad no es así, porque hay una excepción, y es una chica pelirrosa, quien es la única persona con una pizca de dignidad y se opone a la maravillosa idea de la sensei, aunque no le servirá de mucho porque al igual que todos cae la tentación. Más tarde la chica se reúne con un estudiante bastante particular que quiere hablar con ella sobre un secreto. El secreto es que él tiene un mechero mágico, el cual por utilizar para hipnotizar a la gente y hacer lo que él quiera, y fue por eso que todos hicieron lo que hicieron al principio. Ahora, la verdadera pregunta es saber, ¿cómo diablos hizo para hipnotizar a todos menos a la chica? Aunque me pregunto por qué le busco la lógica a un H. Puesto 4, Ginny Evil. Os digo directamente desde ya que este H es bastante potente y 100% recomendado por mí. Comienza un poco... Perturbador, como diría 2. Así que prestad atención a mi explicación. Cuenta la historia sobre un chico bastante desafortunado en su vida, puesto que no es querido por nadie y vive solo, y los pocos AMIGOS, entre comillas, que tiene son personas de internet con las cuales ni siquiera tiene una amistad lo suficientemente seria para considerarse como tal. El caso es que este prota descubre sobre un hechizo para invocar a un sucubo, y supongo que ya sabréis lo que es. En el caso de no saberlo, por alguna razón os dejo este top que tenéis en el canal especializado en sucubos. Volviendo a la historia, el prota al terminar la invocación del sucubo, esperará la noche para que le llegue una linda chica a tratarlo. A lo largo del capítulo y mientras están divirtiéndose, el chico le cuenta su vida, literalmente, a la chica. Y ella se siente tan reflejada en este chico que decide tener una relación más seria con él, y de pasar a algo perturbador, pasa a un anime vanilla muy bonito. Aunque no por mucho rato, porque al final... bueno, descubrirlo vosotros. Ah, por cierto, que casi me olvidaba, este H tiene cuatro capítulos, en donde dos de ellos tratan sobre una muñeca rubia que se convierte en una chica real. No os digo más. Puesto 3. HH Triple Chi. Este H es el más normal de la lista, aunque... ¿hasta qué punto un H se considera normal? Bueno, no importa. Imagínate que eres un estudiante, vas a la escuela en donde te gusta una persona. En este caso, estás enamorado o enamorada de la presidenta del consejo estudiantil, pero ella está lejos de tu alcance. Vamos, la típica situación que nos ha pasado a todos, ¿verdad? El caso es que este chico un día, como cualquier otro, en la escuela se tuvo que quedar como un buen alumno a limpiar el salón por la tarde. Limpiando, limpiando, de la nada, así porque sí, llega la presidenta, y el chico se esconde del miedo. Si es que el pobre casi caga ladrillos del susto. No costará mucho rato en cuando se atreva a mirar un poco para ver si la chica está distraída y usar ese momento para escapar del lugar. La sorpresa llega cuando ve que sí que está distraída, pero recitándose la palabra del señor a ella misma de formas bastante raras con la mesa. El chico, pensando que lo iban a descubrir en ese momento, aprovechó para salir, pero el pobre es tontísimo e hizo mucho ruido. ¿Sabéis ese momento cuando vais a la cocina por la noche intentando hacer el menor ruido posible y al final se os caen cinco platos y dos vasos? Bueno, pues algo similar. Cuando la chica lo ve, pasará lo que siempre suele pasar en este tipo de historias, y es que los dos empezarán a seguir el sendero de Jesucristo. Hasta ahí sería el capítulo, ya que hay dos más con historias diferentes en donde cada una de ellas es... ¿Cómo decirlo? Mmm... Bastante especial. Aclarar algo más y es que también hay un cuarto capítulo, el cual sería la continuación del primero. Puesto 2. Erage H. Moguei Mokai Hatsu Zanmai. Una historia conmovedora y que demuestra que tienes que seguir tus sueños. Eso supongo. El H trata sobre un chico que hace juegos muy bíblicos y que es enviado a trabajar con un equipo de chicas que literalmente buscan inspiración para hacer su juego. Sí, lo repito, buscan inspiración en ellas mismas para crear juegos bíblicos. El papel de esa inspiración obviamente le pertenece al protagonista, y cada chica le pide algo distinto cada día. Aunque si un día amanece bien cabroncete, será él quien las moleste a ellas. Realmente todo sigue muy normal, hasta que aparece la chica de lentes, la cual es una maldita loca. Pero me agrada. Un H para gustos, varios. Cosas que ya sueles ver en todos los H es biblia y más biblia, relatos católicos y la fe. Sin contar a la maldita loca de los lentes, los demás personajes son muy típicos en general. Tenemos una chica que se viste de rosa y se enoja por cualquier cosa. Una rubia con personalidad firme y un lado tímido y juguetón. Una chica bajita kawaii que está para profanar, digo, protegerla. Y luego está el prota que solo está para que el H funcione como tiene que funcionar. No es mucha información, pero es que tampoco la necesitas. Más que saber que las escenas son bastante peculiares. ¿Qué mejor que un H en donde el prota necesita realizar cosas H para ayudar a las chicas a crear los juegos H? ¿Ya dije de que esto es un H? ¿No? Bueno, esto es un H. Puesto 1. Overlord. Digo, Overflow. Oh, sí. Muchos podrán conocer este H y no es de extrañar, puesto que tenía una versión chill que salía en páginas de animes normales, pero la versión completa obviamente estaba en el lado cristiano. También puede ser que por algún meme o cualquier otro motivo lo conozcáis. Y la verdad es que a pesar de que los capítulos duran bastante poco, es a la par bastante bueno. Trata sobre un chico que vive con dos chicas que son hermanas, ellas son sus preciadas amigas de la infancia, y a causa de que son tan cercanos se tratan prácticamente como hermanos de sangre, pero no lo son obviamente. Una de ellas es una chica pelinegra e inocente, y la otra es una morena un poco más juguetona. Un día como cualquier otro el prota se baña con sus amigas, pero este día en especial es diferente a los otros. La pelinegra que estaba con el prota comenzará a leer la biblia con él justo cuando su hermana se va. A causa de esto la chica luego se enfada ya que no estaba muy preparada para seguir el camino del señor. Y en ese momento el prota sabiendo eso decide arreglar su error por la noche para que la otra hermana morena no se dé cuenta de lo que pasó. Pero aparentemente se equivoca de chica esa misma noche, y justo la que no quería que se entere que es la morena será la siguiente a la cual él le leerá la biblia. Sí, tal cual habéis entendido, el chaval se equivoca, se da cuenta de ello, e igualmente sigue y le lee la biblia. ¡Cómo no! Como ya dije al inicio, los capítulos no duran mucho, pero son 8 en total y son muy disfrutables. Y si aún así queréis saber más, os podéis leer el manga. En efecto, Overflow vale la pena totalmente, incluso tiene un ethnic bonito. Si aún no lo empezaste, no sé a qué esperas. Puesto 5. Harumi Chano Oita. Este H lo habré mencionado ya una vez hace mucho tiempo, pero sí o sí, no pude aguantarme las ganas de otra vez recomendaros el primer H que vi en mi vida. Sí, el primerito de todos, aunque ya os digo de que no sé cómo recuerda aún este H, pero bueno. La historia trata sobre un chaval que regresa a su apartamento una noche cualquiera, hasta que de la nada vio algo que cambió por completo su vida, una chica rubia recostada como Dios la trajo al mundo. Y el pronto, dejos de preguntarse cómo diablos hizo para enterar si no tenía llaves, se preguntó qué tal sería si van a leer la biblia en ese momento. Y para eso, ideó un plan completamente infalible y sin fallas. También quitarse todo de encima y ponerle de nombre Pochi a su espada Excalibur para que la chica juegue con él. Y sí, funcionó. De aquí en adelante es una lectura bíblica normal, hasta que el chaval accidentalmente lastima a la chica y todo pasa de ser un H a algo muy perturbador. ¿Quieres saber qué es? Pues no te lo diré, tendrás que verlo por ti mismo, pero te aseguro a 100% de que no te lo esperas para nada. Puesto 4. Milk Party. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Un tío al que le gusta la leche y un día su madre le compra una chica vaca que da muuuuucha leche. Ok, cuando digo que es mucha, es mucha. Pero como no, más tarde el chico comienza a ver a la chica vaca como algo más que un simple suministro de leche. Me pregunto qué será. Aunque bueno, seguramente alguna vez ya conociste este H, y lo más probable es que fue por la misma chica vaca que fue bastante conocida por los memes. Pero seguramente no os esperáis de que el chico termine teniendo angelitos con la vaca. Aparte, algo triste, y es que este H peca de tener solo un capítulo, y no uno muy largo precisamente. Aunque bueno, en la página que usáis para poner los códigos sagrados, podéis leer el manga original. Fuera de eso, creo que más de una de vosotros habrá empezado a ver animes H justamente por esta historia. Pero tío H, si este anime es muy corto ni siquiera tiene sentido que lo pongas. Ha, eso es lo que tú crees querido amigo. Y de hecho sí, este H es cortísimo, pero lo que seguramente no sabíais algunos es que este H es en realidad un fragmento de otro H. Oh sí, se empieza a calentar la cosa. Literalmente esto fue tan desconocido que hasta yo mismo no me di cuenta hasta que empecé a grabar este vídeo. De hecho, tampoco es tan fácil encontrarlo. Así que... Puesto 4. Waisetsu Misil. Olvidaos por momento que habéis conocido a la chica vaca, porque os voy a contar algo nuevo. Este H empieza con una chica siendo corralada por un grupo de chavales para alejarla del camino de Dios. Y lo digo en serio, pobre chica, literalmente la obligan a leer la Biblia sin que ella quiera. Y esto se pone aún más misterioso cuando uno de los chicos habla sobre una promesa. Aquí es cuando ya yo me empecé a preocupar. Pero, ¿por qué pasa todo esto? Pues resulta que un día esta chica se hartó de que esta gente esté haciéndole bullying a un pobre chaval indefenso. Y un día cuando los vio molestando al chaval como cualquier día, a pesar de ser tan tímida, se atrevió a dar el paso y regañar a estos tíos. Pero obviamente ellos no iban a quedarse de brazos cruzados, ya que después de esto, la corralan en la azotea para hacer el trato del que os hablaba en un principio. Y es que, básicamente, a cambio de dejar de molestar al chaval, la chica perderá su pobreza especial a la fuerza con cualquier cosa que le pidan. Lo peor de todo es que la pobrecita acepta este trato a pesar de que la traten tan mal dándole encima la opción de escapar. Todo este sufrimiento le resiste con tal de que los tíos dejen de molestar al chaval. Y sinceramente diría que esto es de admirar, pero ni de broma sería así. No todo el mundo se atrevería a sacrificar algo tan valioso como su pobreza especial para salvar a alguien que conocieron hace apenas unos minutos. Y más que eso, directamente nadie merece ser tratado mal sin motivo alguno y nadie merece ser obligado a fuerza a realizar x cosas. Aunque bueno, para dejaros con el misterio, solo diré que a la pobre chica le hacen pasar la mayor de sus vergüenzas cada vez que pueden. Y en serio lo digo porque tendréis que ver el desenlace. Y ahora, para que no os perdáis, loco de esta historia es cuando aparece la chica vaca así porque sí. Que en serio, no tiene sentido alguno porque parece otro H literalmente. Pero bueno. Puesto 3. Shoho Cara Shoho E. Un H de dos capítulos, los cuales debo de decir que tiene cuatro historias en las que no hubo mucho contexto, pero eso no fue un gran problema para pasar un rato entretenido. La primera historia trata sobre un chico que va a casa de una ex compañera de clase de cuando él estaba en el colegio para cuidar a su hija como un favor. Y así porque sí, como la hija se aburrió, decidió enseñarle a Chico las enseñanzas de Jesucristo. La segunda historia trata sobre una chica que le gusta dibujar mangasache como un hobby, pero no sabe dibujar a hombres. Así que uno de sus amigos, y Rodic Sama, deciden ayudarla. Y ya entenderése porque lo digo si ve ese capítulo completo. Por cierto, suscribiros al canal de Rodic, que es un gran compañero. La siguiente historia es sobre una chica de campo que quiere casarse con su amigo de la infancia, pero para eso debe ganarse la aprobación de sus padres en labores de campo. Y la última es sobre la vecina de un chico que decide invitarlo a su casa por unos problemas que ella le causó, y como disculpa le enseña sobre los versículos bíblicos. Aunque es verdad que yo no suelo contar de que van todos los capítulos de un H, este en particular se me hizo bastante corta diferencia de los otros que habéis visto por el canal, pero igualmente, espero que lo disfrutéis. Puesto 2, Kingdom Novioto. Si alguna vez te sientes mal, no importa el motivo o la enfermedad, hagas lo que hagas, no vayas a esta clínica. O bueno, no sé nadie para decirte que no, depende de lo que quieras. Habiendo dicho eso, estoy al mil millones por ciento seguro de que ya sospecharéis el por qué lo digo. Y sí, en esta clínica se lee la Biblia como tratamiento. Es bastante simple, vas a tu casa, rezas tres padres nuestros y cantas cuatro aves marías, y mañana ya me dices si se te curó el problema del corazón. Aunque bueno, pensándolo bien, eso tiene un poco de sentido, ya que uno de los doctores siempre se queda en la noche haciendo experimentos raros con sus enfermeras para determinar el tratamiento de algunas de las enfermedades de sus pacientes. Por ejemplo, tenemos a una albina con andorfobia, que es el miedo hacia los hombres. Vaya F sabiendo que es un H. Luego una profesora con problemas amorosos. También una idol que le tiene asco a los otakos. Y por último, una enfermera albina con sable. Aunque bueno, tener un sable no es del todo un problema. El problema realmente es cómo lo usa. ¿Podrá los milagros de Jesucristo arreglar los problemas de la gente? Solo el tiempo y la Biblia lo dirán. Puesto 1. Himesama Love Light. Por si te lo preguntas, no. En este H no hay un ¡Nikonikoni! Pero en su lugar tiene escenas bíblicas bastante buenas y alguna que otra cosa rara. Veréis, aquí hay historias con el mismo protagonista, pero dejaré que descubrares las otras dos por vuestra cuenta, ya que son muy cortas. Pero dando un punto de vista más general, podría decir que este H trata sobre cómo un chico vive su día a día con la chica de turno. Y en la primera historia tenemos a una chica millonaria que se volvió la novia del prota. Lo curioso es que esta chica tiene aficiones bastante peculiares, porque le gusta recitar la palabra de Dios en todos lados. Aunque, en parte es culpa del prota, ya que de tanto pedirle que le lea la Biblia, la chica se volvió tan adicta que hasta tiene sueños muy cristianos. De hecho, en una fiesta importante, un empresario le quiso hacerla del grueso sin hueso, pero ella valientemente escapó junto a su novio al leer la Biblia purificadora. Sí, a cualquier cosa le buscan una excusa para leer la Biblia. Después de este evento se van a abracaciones a una isla, pero creo que ya sabéis lo que significan estas cosas en los haches. Así que lo único que me quiere decir es, buen provecho. Finalizamos el segundo top recopilatorio. Si habéis llegado hasta aquí, que dudo que muchos lo habéis sido, comenten ¡Viva la soledad! Así sabré que sois sobrinos cieles que veis los videos completos. Espero vuestras peticiones para tops en los comentarios. No olvides dejar vuestro grandioso like, compartid el video con vuestros amigos. Yo soy Zack, os mando un gran abrazo, un saludito y hasta la próxima.